¿Qué es lo que se ha hecho en el arroyo? Me emociona. Pienso en mi nieta, lo que le vamos a dejar. Y lo que se ha hecho estos años, no lo he visto nunca. Me emociona. Qué bárbaro esto. Nadando, literalmente, por el arroyo. No hay que error las inundaciones. Eso lo vi. No me la contó nadie. ¡Guau! ¿Le llega a agarrar esto? Era necesario que se haga eso. Está bueno que se terminó. La verdad que me gusta más mi ciudad ahora. De todo lo que viví, me gusta más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!